Hola, buenas noches, bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina. Este es un vídeo para recomendaros algunas series o pelis que he visto últimamente. Bueno, hacía muchísimo ya que no se hacía un vídeo de series y pelis y bueno, pues estaba viendo algunas y no he tenido tampoco muchísimo tiempo. Os voy a contar un poquito, primero una peli que vi de Marvel en la plataforma Movistar, ¿vale? Se llama Morbius y la temática es del género fantástico y de héroes eso y temática de vampiros. O sea, él es un genio, un investigador, ¿vale? Que desde pequeño tiene una enfermedad crónica degenerativa y bueno, está en un sitio en el que la gente con la que convive tiene esa misma enfermedad y él dedica su vida a estudiar y bueno, como os digo, es un genio a estudiar qué cosas podrían hacer que la esperanza de vida cambiara o poder esa enfermedad poder sanarla, ¿vale? Y una de las cosas que ves es que bueno, pues con ADN de los murciélagos lo puede conseguir. En fin, el caso es que hace una serie de mutaciones, muta y tiene ADN de, entre comillas, lo que podríamos llamar un vampiro. Y es un poco tipo serie Marvel en la que hay un bueno, hay un malo, hay una chica. La verdad es que está entretenida, está entretenida de ver. Sí que os digo que es serie sin final, va a haber más. Vamos, serie, película, película sin final tipo Marvel de las que enlazan una con otra, una con otra, una con otra. Así que no hay, el final está muy en abierto. Pero sí que es verdad que a mí sí que me ha gustado, es una peli que transcurre rápida. Es una duración de una hora cuarenta y la verdad es que es de las típicas anti-héroe porque el bueno es malo y el malo no es un bueno bueno al uso. Pero está genial, a mí me ha gustado y además el que hace el protagonista es Jared Leto, que a mí me gusta mucho ese actor. Y hace una actuación de diez, divina. Bueno, yo estoy aquí con el boli y me estoy pintando mientras hablo, ¿sabes? Porque como yo gesticulo tanto y estoy tan du-du-du-du-du-du. Bueno, más cositas. Bueno, quería contaros también la peli, la serie de Si lo hubieras sabido. Esta es de la plataforma Netflix, ¿vale? Es una pareja que lleva diez años de matrimonio, ¿vale? Un matrimonio que ya está apagado, está muerto. Un tío completamente egoísta que la pone dos cuernos, que no la hace feliz. Ella se ha dado cuenta, porque tuvo hijos muy joven, de que... Y os lo estoy contando y parece aburridísimo, ¿vale? Pero luego es una serie que vais a flipar. O sea, si la veis, me lo vais a decir en los comentarios que vais a flipar. Primero porque termina absolutamente lo que no te vas a imaginar en ningún momento de la serie, ¿vale? Luego, porque tiene unos puntazos, o sea, es súper entretenida. Va muy ágil, muy rápida y te diviertes un montón porque es de las que tiene puntazos. Bueno, el caso es que la tía, que la actriz, no me acuerdo cómo se llama, pero es guapísima, ¿vale? A mí me parece que aparte de hacerlo muy bien, es guapísima. Bueno, el caso es que la chica no es feliz en su matrimonio y tal. Hay un día que es la luna de sangre y dicen que, bueno, pues si uno pidiera un deseo y como que desea volver 10 años antes, o sea, antes de haberse casado con él y antes de haber tenido hijos. O sea, lo típico que yo creo que todos alguna vez hemos pensado de si lo hubiera sabido, ¿qué hubiera hecho con mi vida, no? Yo me lo he planteado muchas veces. ¿Qué hubiera sido de mi vida sabiendo lo que ahora sé? Pues desde luego estoy segura de que hubiera cambiado muchas cosas. Bueno, es, como os digo, divertidísima. Os lo vais a pasar piruleta. Y viéndola, por lo menos yo me lo he pasado así. A mí se me hizo de estas que enlazas un episodio con otro, con otro, con otro y te tiene con los ojos así abiertos. Tiene de todo. Un poco de sexo, un poco de romanticismo, un poco de historias de amor, un poco de... Y el final es súper sorprendente. O sea, vais a flipar. Pero a flipar. No es ningún tipo extremadamente drama. Yo más bien la englobaría en, entre comillas, comedia romántica. Pero tampoco gira en torno todo al romanticismo, sino a lo que pasa que no os puedo decir. Y yo os recomiendo que la vierais. Si lo hubiera sabido. ¿Cuántas personas? Si lo hubiéramos sabido, no lo hubiéramos cambiado. Pero bueno. En fin. Ahora, otra. Y esta es una serie que... ¿Cómo os digo? No es de ahora. Quiere decir que no la he visto ahora. No la he visto ahora y de hecho me la voy a volver a ver. Lo que pasa es que para mí es muy, muy, muy dura. Es Outlander. Bueno. Yo la vi porque me leí los libros. Yo antes era una lectora que consumía muchísimo, muchísimo libro. Ahora, últimamente, no me centro porque tengo tantísimas cosas en mi vida, tantísimas cosas en mi cabeza, tantísimos proyectos y de todo que no consigo centrarme en leer. Y es de esto que te pones a leer un libro y empiezas a leer y dices, madre mía, ¿por dónde iba? No me he enterado de nada. No he tenido esa comprensión lectora de saber lo que estoy leyendo. Y bueno, pues es más ágil el ver eso, series, pelis, etcétera, que leer un libro. Pero tengo ahí alguno en pendiente. Y hay uno que me acaba de recomendar un amigo que lo tengo que pillar, seguro, 100%. Si alguien quiere que me pregunte. Bueno, Outlander. Outlander tiene... Voy a cortar un segundo Outlander. Os voy a decir que creo que la de Luna de Sangre, no os he dicho que son ocho episodios, ¿vale? Si lo hubiera sabido, que es lo de la Luna de Sangre que os he dicho, son ocho episodios y es en Netflix, ¿vale? Ahora, Outlander. Esto es, para mí, un mundo aparte. Yo creo que es la serie que más me ha gustado, pero porque me había leído los libros. Genial. O sea, auténticamente increíble y maravillosa. Me ha parecido, yo qué sé, es una pasada. Es súper fuerte, ¿vale? Trata de todo. Y además todos los temas con una crudeza. Es de... Bueno, a ver, es como viajes en el tiempo, ¿vale? Es un poco fantástica y es una mujer, ¿vale? Que en un círculo de piedras, en Escocia, en su luna de miel, viaja en el tiempo. Se va al círculo de piedras, las toca tal, en un ritual de los druidas de tal, y viaja a través de ellas. Y viaja, pues, 600 años atrás. ¿Qué ocurre? Pues que ha viajado donde estaban las guerras, donde estaban los escoceses, los finlanders de Escocia, que iban, pues, eso, con las faldas, los plaid. Y, bueno, pues no había... Ella es doctora, ¿vale? Ella era doctora. Y allí no había absolutamente nada. O sea, no había nada para curar. Allí era sanadora. Y como sanadora, muchas veces la llaman bruja. Y ella lo pasa muy mal y quiere volver y volver y volver porque ella estaba casada. Estaba, como os digo, de luna de miel cuando hace el viaje a través de las piedras. Y todo su afán es volver a donde estaba. Claro, ella viaja con una serie de ropas y con una serie de cosas que cuando la encuentran se piensan que es una espía porque cae entre medias de una época en la que hay guerras y hay historias entre los clanes y todas estas cosas porque es mucho de los clanes y de toda esta época de la Escocia, de los hinladers, como os he dicho. Y, bueno, que estaban en, pues eso, un constante guerra con Inglaterra, con todo. Bien, a ver, más cositas. Allí, cuando va la... Vale, que se estaba volviendo loca la niña. Bueno, de él, un inglés que es, pues un pez gordo, entre comillas, de los que está allí, está totalmente enamorado de él y como no está bien visto la homosexualidad en aquella época, no estaba bien vista y tal, y no quiere, por así decirlo, decir que está enamorado de él, le da por lo contrario, o sea, por querer machacarlo, por querer buscarlo, y le da latigazos. Bueno, le dejo la espalda a John Cristo, bueno, es súper dura. Yo os digo, la tenéis que ver. Viaje en el tiempo, amor, sexo, romanticismo, crudeza, violación. Es que tiene absolutamente de todo y me parece durísima. Los castigos que habían en ese momento, las guerras y todo lo que había. O sea, imaginaros, pues no sé, colgar a la gente, ver cómo le pegan latigazos y salta la carne. O sea, muy, muy dura. Muy dura, pero, ostras, una pasada. A mí ya os digo que es maravillosa. También os recomendaría los libros. Son de Diana Gabaldón y son una pasada. Lo que pasa es que cada librito es un tocho así, o sea, que os tiene que gustar leer. Yo ahora no podría leerlo. O sea, en su momento los leí y los releí, pero ahora estoy segura de que no sería capaz de seguir el hilo. Luego, también os quería contar que vi la de La Emperatriz, que está basada en Sisi Emperatriz. Yo creo que todos hemos visto, Sisi Emperatriz. Yo la he visto, la he leído y a mí me ha encantado. Siempre. Bueno, a veces luego las que suelen hacer, las versiones que suelen hacer para novedosas, tipo como, por ejemplo, Mujercitas, que luego la versionaron y tal, no me gustan tanto como las de los libros o las series o películas antiguas. ¿Vale? Y en este caso habían pasado una serie, o sea, una película a hacer una serie y de un libro. En fin, que era como... Yo pensaba que no me iba a gustar. Que no me iba a gustar mucho. Pero me ha encantado. ¿Vale? Es una serie de época también. Y Francisco es el emperador, el zar. Y Sisi es una niña que a él le están buscando mujer, porque tiene que haber una emperatriz. Y bueno, el caso es que él se enamora perdidamente de Sisi. Y Sisi es un caballo loco desbocado, que no tiene ese... Sisi es el pueblo, ¿vale? Entonces, gira todo mucho en torno a la historia de amor entre ellos y a que la madre de Francisco, del emperador, quiere que todo sea muy regio y muy rígido y tal y no consigue, ¿cómo deciros? No consigue ver bien a Sisi. Entonces se piensa que, bueno, pues que se va a cansar, la intenta humillar, intenta hacer... Quieren una mujer florero, ¿vale? Una emperatriz florero que simplemente valga para lucir los vestidos, saber perfectamente el idioma... Pero no quieren que gobierne, ¿vale? Y ella, pues, se mete absolutamente en todo. Y eso la genera muchos problemas, que la verdad es que está genial la serie. La deberíais de ver, porque son seis episodios, se va rapidísimo. Y va a haber segunda parte, y seguro que sí, porque además está genial. Yo... me ha gustado mucho, me parece que lo han hecho excepcional. Los actores son la caña, te meten en los personajes muchísimo. O sea, que lo hacen estupendamente. Y bueno, pues esto ha sido un poco todo. Estoy viendo también la serie de miércoles y me está gustando muy mucho. Como os digo, la emperatriz son seis episodios, ¿vale? Seis episodios y va muy rapidita y os vais a quedar con muchas ganas de más. O sea, es la típica serie que decís, jo, segunda temporada ya. Y eso, ahora estoy viendo miércoles, que es de la familia Adams. Y igual, la chica es la caña, la actriz. No la he terminado, con lo cual, cuando ya la termine, os explicaré un poquito más. Pero os dejo dicho que la estoy viendo y que me está gustando muy mucho. Y esto ha sido un poquito todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo, le damos like, dedito arriba. Nos suscribimos al canal. Y nada, me espero vuestros comentarios, sobre todo viendo las series. Tengo, por cierto, una anotada para ver también que me dijeron, y la quiero ver, que la tengo por aquí. Que estoy anotando también las que me vais diciendo, que es la asistenta. Esa la tengo anotada y cuando la vea os haré la reseña. Pero vamos, me la ha puesto una suscriptora como muy buena. Y me apetece muy mucho verla. Y ya estaría. Aquí se ha acabado. Un besazo. Hasta el próximo vídeo.